Muy buenas noches señores, buenas noches señoritas Muy buenas noches señores, buenas noches señoritas Mi canto es para los feos y también para las bonitas Mi canto es para los feos y también para las bonitas Porque mi canto es para ti, porque en la puesta yo soy feliz Porque mi canto es para ti, porque en la puesta yo soy feliz Yo vengo de aquí de Tuxpan, vengo a la puesta del sol Yo vengo de aquí de Tuxpan, vengo a la puesta del sol Con una linda morena yo quiero bailar mi sol Con una linda morena yo quiero bailar mi sol Porque mi canto es para ti, porque en la apuesta yo soy feliz Porque mi canto es para ti, porque en la apuesta yo soy feliz Y para Jorge también Hoy no más Rico El canto de las palmeras de su hermosa playa azul El canto de las palmeras de su hermosa playa azul Pasar las noches bohemias con Jorge y con G azul Pasar las noches bohemias con Jorge y con G azul Porque mi canto es para ti, porque en la apuesta yo soy feliz Porque mi canto es para ti, porque en la apuesta yo soy feliz ¿Y cómo dice mi flauta? Porque mi canto es para ti, porque en la apuesta yo soy feliz ¿Y mis metales? Porque mi canto es para ti, porque en la apuesta yo soy feliz Porque mi canto es para ti, porque en la apuesta yo soy feliz Échale Gaby Que suenen esas congas mi negro ¡Llegué! ¡Se va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!